Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Si, lo estáis viendo bien, el nuevo Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy iba a subiros un vídeo de Xenoverse 2 que ha empezado por una cosa y ha acabado completamente por otra ¿Por qué? Muy fácil Chicos, ¿os acordáis del vídeo que subí hace poquito en el cual, por culpa mía y por culpa de los mods Perdí toda la partida de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, la hemos recuperado O sea, es decir, hemos restablecido todo en la versión de PC de Steam He borrado todas las medias TP, todos los tenis, hemos vuelto al principio Lo único que no me gusta es la creación, bueno, el personaje, el cuerpo del personaje Me gustaría haberlo hecho más finito, que es lo que vamos a... O bueno, este personaje, no, este personaje puede ser, puede estar así Puede ser rollo como Vegeta Super Saiyan 2 Full Power Bien chicos, vengo a deciros que vamos a empezar una nueva serie y la vamos a realizar en Twitch De hecho, esta noche estaremos en Twitch jugando o charlando En un principio voy a hacer un directo charlando Pero vamos a jugar a varios juegos de Dragon Ball Xenoverse 2 y todo eso, ¿vale? Y a lo mejor jugamos al Stardew Valley Me tenéis que seguir, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Pero aparte de esto, voy a crear un Xenoverse 2 alternativo Donde vais a ver unos mods que son realmente increíbles Pero hoy por hoy quiero completar el Xenoverse versión de PC Porque perdí la partida y la verdad es que me fastidió bastante perder la partida Fue algo que no me gustó nada, ¿no? El principio es odioso Por primera vez, a lo mejor lo veis mal Pero por primera vez estoy jugando al Xenoverse 2 Al Xenoverse 2 Con gráficos a full O sea, es decir, gráficos a full Y bueno, esta serie la iré subiendo de vez en cuando por aquí Pero lo que sí que voy a dar de mucha caña y vamos a estar jugando Va a ser en Twitch ¿Por qué? Porque es que necesito avanzar en la historia Tengo todos los DLCs comprados Tengo los anime music packs y todo eso Y si no avanzo en la historia del Xenoverse Es que no voy a conseguir realmente nada Y me queda mucho por hacer En Dragon Ball Xenoverse 2 versión de PC La cagamos con los mods La cagamos por no hacer un save game La culpa es mía La gente entró Pidiéndome Pues bueno, pues dándome el pésame, las condolencias Por haber fastidiado la partida Pero bueno, en parte es culpa mía, creo, ¿no? En parte es culpa mía El haber descuidado la partida Y al haber descuidado, pues bueno, pues todo lo que hemos descuidado Entonces ahora nos encontramos con que tenemos que hacer una nueva partida Pero no pasa nada Yo creo que nos va a salir bien Yo creo que vamos a disfrutar Y yo creo que esta partida y esta experiencia nos va a servir Para completar aún más el Dragon Ball Xenoverse 2 versión de PC Y obviamente crearé un backup de lo que es la partida Porque perderla me ha fastidiado Tenemos todos los DLCs Veremos toda la historia Pero la veremos todo en Twitch, ¿no? Toda la historia la veremos en Twitch Y la verdad es que va a ser brutal Hoy quiero hacer una cosita con el Xenoverse No sé si me dará tiempo a jugarlo en lo que viene siendo Twitch ¿Vale? Pero sí que haremos un directo seguro charlando De hecho, esta noche empiezo tarde el directo Pero no vamos a estar jugando esta noche a One Punch Man Mañana sí que grabaré el episodio Esta noche descansaré a One Punch Man Pero tenéis el anterior para que vayáis a darle un botón de like Y os guste porque creo que os va a gustar, ¿eh? Bienvenido Vamos a empezar No, no vamos a empezar el tutorial Porque ya lo sabemos, ¿no? El tutorial Entonces vamos a irnos directamente al que hay anciano Vamos a ir con la patrulla del tiempo Porque nos quedan muchas cosas por hacer Nos queda mucha historia Y ya sabéis, chicos Estamos a punto de llegar a 10.000 en Twitch Nos quedan 1.900 y poco Si cada uno de las personas que está viendo este directo Coge, le da al botón de like Va a la descripción Y nos vamos al canal de Twitch Vamos a crear una comunidad realmente increíble Realmente brutal Madre mía, como recuerdo Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos del Dragon Ball The Dragon Ball Universe 2 For me it's the best game Of the rest of the world of Dragon Balls Like a Dragon Ball Seed Kakarot It's the best Fuera Al carré Se lo esquiva Bueno, a ver, es lo que hay Lo hemos perdido todo Pero lo intentaremos recuperar Además, todos los que jugáis en PC Podréis jugar conmigo Cooperativas, online Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy Hasta dónde llegamos mañana Porque la verdad es que tenemos muchas cosas por hacer Y... Se nos van a acumular Se nos van a acumular Ahí está mi personaje Se va a caer al suelo Bumba He metido los filtros HDR Y lo he metido todo en el juego No sé si se verá mejor o peor Pero yo lo veo bien No sé si se verá mejor o peor Pero yo lo veo bien, ¿eh? Con el filtro HDR Madre mía, qué potente, ¿no? Lo hemos hecho... Creo que no he tenido nunca un personaje tan potente y tan gordo De verdad De verdad te lo digo Te lo digo de verdad O sea, no te estoy engañando Llega el patrullero del tiempo Ok No, it's okay It's okay Madre mía Es que no tengo... No tengo nada para pegarle No me acuerdo ni cómo se juega el Xenoverse, ¿eh? Es fuerte no acordarse uno Ni cómo se juega el Xenoverse Vale Ya me acuerdo Tengo el choque de meteoros Nos va a costar pasarnos el juego sin mods, ¿eh? Nos va a costar pasarnos el juego sin mods Vale Lo fastidioso De volver a empezar una nueva etapa en el Xenoverse 2 No es el personaje Lo fastidioso de eso Es las misiones del principio que las odio Que son esas misiones de... Ve a buscar esto Ve a buscar lo otro Haz las misiones secundarias Haz el no sé qué Pero bueno, por lo menos ahora Lo que viene siendo Las habilidades del personaje Las vamos a poder Hacer mejor Con lo cual Para mí eso realmente es increíble Para mí eso realmente Realmente Es brutal Vamos a reventarlo Espero que lo estéis escuchando bien en este primer episodio Y ya sabéis Lo repito, gente Canal de Twitch En la descripción Esta noche Todos juntos Completando y avanzando la historia A ver si llegamos todos a Freezer Todos tenéis que ir al canal de Twitch Es gratis seguirme Crearse una cuenta Bajarse la app Es completamente fácil Gratis Sencillo Y podemos estar ahí dándole scan Y además Vais a tener más sorpresitas en este directo Yo creo que en este directo Vais a tener más sorpresitas Que creo Que os pueden gustar Y os pueden parecer Bastante atractivas Pero bueno Ya iremos mirando eso Está ahí como Mi personaje como Como Alucinando, ¿no? Alucinando de todo lo que está pasando De todo lo que está Sucediendo Aconteciendo En el mundo De Dragon Ball Shenoverse 2 Para mí es lo mejor, hombre Para mí es lo mejor Para mí esto es Realmente increíble He conseguido restablecer la partida Para volver a realizar los logros Quiero recordar Que la finalidad de esto La finalidad de De esto Son los logros ¿Vale? Creo que aquí tenéis No sé si No sé si lo veréis en directo Si lo veis bien Si no estoy haciendo algo Que no vais a ver De hecho Tengo una petición de amistad Voy a aceptarla Nico Vale Me podéis agregar Al Steam Sin ningún tipo de problema Aquí la intención Son los logros Gente Los logros que se me perdieron Y que podemos realizar Todos juntos Como estáis viendo aquí El amanecer El tal El cual No sé qué Si es que lo estáis viendo Pues bueno Pues me faltan algunos logros Y yo creo que esos logros Los podemos completar Aquí en Dragon Ball Shenoverse 2 Bien Todo esto ya lo sabéis Lo voy a pasar Todo esto lo veré En Twitch Obviamente Donde vamos a estar jugando Y vamos a estar Disfrutando Del Shenoverse 2 Y disfrutando De esta gran experiencia Que a mí me parece Realmente Increíble Y realmente brutal Os espero a todos Os espero a todos A ver qué nos dice El Calle Shin Anciano Porque está ahí como Está como Mohammed del Pishahoe Mohammed del Pishahoe Mohammed Todo lo ocurrido Bla 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 Esto es bla 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 Esto es bla 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 Nos van a enseñar El Patrero del Tiempo Del Xenoverse 1 Selecciona un héroe De Conton City Pues puedo seleccionar Un héroe de Conton City O puedo no seleccionarlo Sinceramente Tenemos a Limit Breaker Tenemos a Mark Es que Limit Breaker Creo que no estaba El 99 Voy con Mark No Limit Breaker Que tiene la ropa En plan Mira me han dado El traje de 4 estrellas Hostia Pues si que me han dado cosas Tú Si que me han dado cosas No gente No me voy a poner El traje de las 4 estrellas Obviamente No me voy a poner El traje de las 4 estrellas Pero puede que personalice El traje en directo En Twitch esta noche Esta noche si que puede Que personalice El traje Vale Tenemos ahí al patrullero Me parece perfecto Me parece increíble Me parece brutal Vale Vamos a ver ahora Si los DLCs están disponibles Vale Tenemos Tenemos la Vale Hay que conseguir Hasta la nube mágica Esto corre o que? No corre mucho eh A ver si me deja A ver si me deja utilizar Los combates offline El online No lo tengo Ni desbloqueado Me parece Me parece brutal Combate libre A ver si están los personajes Del nuevo DLC Bueno de los nuevos DLCs Que tenemos Porque si no están La verdad es que es como Cajar para adentro Vale Tenemos a Goku El personaje Tenemos a Goku Vale Si que están Si que están El androide Up Vegeta Están todos Están todos Bien pues hemos salvado Todos los personajes Chicos Deciros que os espero En Twitch No puedo deciros nada más Más que os espero En Twitch en directo Esta noche De hecho cuando acabéis Este vídeo Recomiendo que vayáis Al canal de Twitch Y me veáis Y disfrutemos La aventura de Dragon Ball Todos juntos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En esta gran aventura Nos vemos ahora Esta noche en Twitch Nos vemos dándole caña A lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 Y nada chicos Es un placer estar aquí Es un placer estar con todos ustedes Mi nombre es Mark Bienvenidos Seguidme en las redes sociales Permanecer atentos Al siguiente vídeo Y hasta la próxima Saiyans Chao chao